Hola, ¿qué tal familia y amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. Hoy quiero compartirles que fui por segunda ocasión de visita a la tienda Rosa, que es un mercado orgánico que se encuentra aquí en la localidad. Me dio mucho gusto poder conseguir aquí algunos de los productos que en otros lugares solamente se pueden comprar por internet. Tenemos dos sucursales de esta tienda orgánica y les voy a mostrar aquí algunos de los productos que he comprado en mis visitas. En la primera visita, cuando conocí esa tienda, fui a buscar el vinagre de manzana, que es este, un vinagre totalmente orgánico. Lo estaba utilizando para preparar el caldo de hueso. Es muy diferente a este otro vinagre que tengo por acá, ya que este está sin pasteurizar y tiene además aquí la manzana madre con la que fue fermentado este vinagre. Esa es la diferencia y los beneficios a nuestra salud, pues son bastantes. Y en esta segunda visita que hice a la sucursal de Sexta y Herrera, ya que la otra está en la calle Alelíes de la colonia Jardín, pero a mí me gusta más visitar la que está en la zona centro, en la Sexta y Herrera, por el estacionamiento que tiene. Está ahí donde está la cancillería, que seguramente ubican ustedes muy bien. Antes estaba un banco Santander y bueno, compré en esta visita esta harina de almendras que la voy a utilizar para preparar el pan de brócoli. También compré coco rallado sin azúcar, ya que tenía un sobre de coco rallado del supermercado, pero ese sí contiene azúcar y son muchos azúcares. Por eso en cuanto vi este sobre ahí lo compré, ya que lo voy a utilizar para preparar quinoa con fresas, que es un delicioso almuerzo. Y lo que andaba buscando en realidad era proteína de esta marca, ya que me la han recomendado mucho y como no la he probado y no sé si sea un producto que quiera incorporar como un hábito en mi alimentación, pues compré solamente este sobrecito que me va a servir para preparar dos porciones. Me costó solamente 40 pesos, lo cual se me hizo genial. Si me gusta y pienso que lo voy a seguir utilizando, pues entonces podré regresar por el bote grande. Me compré también un coco kefir, que son probióticos vivos, fermentados de manera artesanal. Y otro de los productos que sí o sí iba a buscar es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate lo voy a utilizar para algunas ensaladas y también para preparar el pesto para acompañar la pechuga asada. Yo ya tengo en este canal un video en el que preparé pesto con albácar, pero ahora lo voy a hacer con aceite de aguacate y también con perejil. Así es que si ustedes están interesados en conocer algunas de estas recetas que voy a elaborar con estos productos, pues déjenmelo aquí en los comentarios y yo con gusto se las voy a compartir. Con esta proteína voy a preparar un smoothie de frambuesa y también unos hot cakes con sabor pastel de zanahoria, que estoy segura que me van a quedar deliciosos. Siempre que pensamos en tienda orgánica, creemos que son productos demasiado caros, pero quiero decirles que ninguno de estos productos tuvo un precio mayor a $200 pesos. El más caro era el aceite de aguacate, pero tenía un descuento por lo que me salió en solamente $192 pesos y estoy segura que me va a durar muchísimos meses. Y lo mismo va a suceder con la harina de almendras y el coco sin azúcar, ya que es una cantidad mínima la que llevan las recetas y me va a poder servir para prepararlas varias veces. Estoy segura que en este mismo mes no voy a tener que volver a comprarlas. Y además de que los productos tienen unos excelentes precios, las empleadas brindan una excelente atención, resuelven todas tus dudas, te ofrecen algunas sugerencias y sobre todo te atienden muy amablemente. Así es que no duden en visitarla para que conozcan todos los productos que nos están ofreciendo aquí mismo en nuestra ciudad. Y estos son todos los productos orgánicos que compré para complementar mi despensa. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!